¡Vamos, cabrones! ¡Vamos! 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 Madre, yo sigo fiel a ti, llave, tú me diste nacer, madre, yo sigo fiel a ti, llave, madre, 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 madre. Más calor ahí en sus brazos, que ni el fuego rompe sus brazos, con la seguridad de su regazo, te lleva al cielo en sus regazos, sin miedo a ver nada que se mene con ella, sabe que hasta al fin su huella, dueña de tu piel, esta estrella es ella, pues ella. Madre, yo sigo fiel a ti, ya me, tú me viste nacer, madre, yo sigo fiel a ti, ya me, madre. Las regrimas quiero ver caer, junto a mi madrecito antes de nacer, desde mi somisión me las quiero beber, ya así no parar. Madre, yo sigo fiel a ti, ya me, madre, yo sigo fiel a ti, ya me, madre. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!